Es más que posible que el título de Granblue Fantasy Versus no os diga nada, pero en Japón. Estamos hablando de una franquicia muy reconocida que llega ahora con Forza Europa, en parte gracias a Meridian Games y a su opuesta por la saga, la cual podemos comprar ya en formato físico. Granblue Fantasy, creado por C-Games, llega de la mano de Arc System Works, teniendo dos entregas planeadas para este 2020, como son Granblue Fantasy Relink, un JRPG, y del que os vamos a hablar hoy, Granblue Fantasy Versus. Uno de los aspectos más trabajados que tiene este juego, además de su apartado jugable, como se puede esperar de un título de lucha, es su modo historia, el cual aquí lo han llamado modo roll. Nuestro objetivo es bastante simple, y es que deberemos parar los planes que tiene el Imperio Erste para conquistar a los primordiales. Además de ofrecernos una historia que vamos desentrañando poco a poco, el modo recibe su nombre de los toques roleros que trae, así como que tampoco se basará puramente en un modo de lucha uno contra uno. Entre otras cosas, deberemos luchar contra oleadas de enemigos débiles en unas misiones que replican de cierta forma la mecánica de los Beat the Map. Esto no es todo, y es que el modo nos trae más capas de profundidad, las cuales iremos descubriendo a medida que juguemos, como es la posibilidad de añadir armas a nuestro personaje. Cada una de ellas será afectiva contra un tipo de poder elemental, y por si esto fuera poco, podremos ir mejorándolas con el dinero y los objetos que iremos obteniendo combate tras combate. Otro de los aspectos interesantes que desbloquearemos será la posibilidad de utilizar otro personaje del elenco a nuestra disposición como refuerzo, el cual puede ser controlado por la guía o directamente por otro jugador. Esto añade un interesante punto dentro de lo que se suele ser el multijugador en esta clase de juegos de lucha, un modo cooperativo. No todo son cosas positivas dentro de este modo, y es que si queremos descubrir la historia que encierra el juego, tendremos la sensación de estar haciendo lo mismo bastante tiempo, ya que no hay demasiada variedad dentro de los combates. A esto debemos añadirle que solo hay 7 personajes de inicio a nuestra disposición, algo que hace que esa sensación de repetición sea un poco más acusada. Sin embargo, nos atrevemos a decir que esos toques de RPG con las armas, la importancia de la historia y la posibilidad de jugar con gran parte en cooperativo, hacen que Granblue Fantasy Versus cuente con uno de los modos historia más entretenidos de los juegos de lucha. Como decíamos antes, cualquier título en este género que se precie, necesita una jugabilidad que acompañe bien durante las horas que le dediquemos, que sea al mismo tiempo exigente, pero amable con los que lo estamos empezando. Granblue Fantasy Versus cumple bastante bien en este campo. Como os de esperar, hay combos de golpes realmente complicados y devastadores, necesitando controlar bien los tempos para poder ser jugadores profesionales. Buena muestra de ello la encontramos en los extensos tutoriales que el título pone a nuestra disposición, y es que podemos pasarnos horas con ellos practicando distintas combinaciones. Sin embargo, para empezar no han querido que todos nos sea muy difícil, por lo que ofrece maneras más fáciles de hacer combos similares de manera más sencilla, aunque con pequeñas penalizaciones. Un buen ejemplo de esto es el botón de habilidad. Podemos hacer combos muy sencillos con este botón, pero el tiempo que tardarán en recargarse será mayor que si los hacemos de la manera tradicional. Como decíamos, hay pocos personajes, pero será cuestión de horas aprender a exprimir al máximo cada uno de ellos, ya que no son igual de veloces en sus movimientos, ni en el ritmo con el que pueden ejecutar las combinaciones especiales. El mundo donde se desarrolla el juego es bastante particular, y es que vemos islas que flotan en el cielo. Esto da lugar a unos escenarios increíblemente acompañados de una animación realizada con atención al detalle, dándonos un apartado técnico de lo más sólido. Quizás podemos echar en falta algo más de variedad en cuanto a la cantidad de escenarios presentada, pero nos ha parecido uno de los títulos de lucha más bonitos de los últimos años, en parte por ese toque de anime que tiene. Nada de esto valdría lo más mínimo si no estuviera acompañado de una buena ejecución, y es que el gameplay necesita un framerate sólido que no de bajones. El combate frenético viene bien acompañado en esta faceta, y es que no veremos bajones de FPS que empañen a la experiencia, aunque sí hemos encontrado una parte negativa en sus pantallas de carga, y es que son muchas y largas. En cuanto al sonido, no hay nada más que decir que corre a cargo de Nobou Uematsu. Un punto destacable y no muy positivo es la política de DLCs que se bate en el juego. Lo primero que nos encontramos al iniciarlo es una enorme pantalla en la que nos muestra todo el contenido que podemos comprar pasando por caja. No estamos obligados, ni mucho menos, pero ya dejan claro cuáles van a ser las intenciones de la compañía. Gran Blue Fantasy Versus es un título que puede resultar algo chocante para los occidentales, siendo una franquicia no muy conocida por aquí, y con un aspecto poco habitual para nosotros. Sin embargo, estamos ante un juego de lucha muy robusto en todo lo importante para su género. Es accesible y complejo a la vez, visualmente espectacular y técnicamente a la altura. Si bien es cierto que hay cosas que corregir aquí y allá, sus faños no empañan la experiencia del juego, dejándonos un título bastante redondo y sobre todo disfrutable. Indispensable para los amantes del género, perfecto para pasar las horas estos días en los que no hay mucho más que hacer. Gracias. 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 Gracias.